como ahí se acomoda y como duerme a ver muéstrenos y porque el gobierno nos ha mandado a revisarla como usted dios mío esta doña candelaria se le va a caer el hijo está bien la mollera está bien el niño si está bien ahí duerme no yo yo creo que sí mire pues puesto que con los cuatro niños que usted tiene creo que tendríamos como venimos aquí donde una muchacha que nos solicitó ayuda del gobierno verdad y ya para que estoy llegando buenas doña candelaria cruz mucho gusto estamos del gobierno verdad creo que usted fue la que nos solicitó ayuda bueno muchísimas gracias primero que nada aquí donde vive usted 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 duerme aquí cuántas niñas tiene cuatro tres acabe nacer ella y cómo le hace con con cuantos y cuatro hijos y mujer soltera dónde están los papás y el papá me dejó con ella cuando ya tenía como tres meses se fue con otra y me dejó tirar y el de el papá de ella lo importante es la bendición y el embarazo de que tiene un camionero libertad no pues yo viéndole la situación yo creo que usted de verdad que ha sido una mujer luchadora y eso eso es las bolsas que hay ahí que es lo que hay una maleta mía los pañales como ahí se acomoda y como duerme a ver muéstrenos y porque el gobierno nos ha mandado a revisarla como usted dios mío esta doña candelaria se le va a caer el hijo está bien la mollera está bien el niño si está bien ahí duerme no yo yo creo que sí mire pues puesto que con los cuatro niños que usted tiene creo que tendríamos como una ayuda de unos dos mil dólares un poquito no me ajuste si necesita alguna camita yo creo la verdad ella es bien tremenda verdad son bien tremendas sus papás y dónde está la otra niña porque son cuatro la otra niña se manda como marihuanera de la colombia no es una madre se golpeó la rodilla no si la verdad que es difícil la situación